En Belén de Judá, nació Cristo mi Rey. En Belén de Judá, nació Cristo mi Rey. Él es mi Salvador, mi Señor y mi Dios. Y Él me dará el valor para vencer el temor. Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey. El pesebre está listo y es mi pobre corazón. Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad. Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey. El pesebre está listo y es mi pobre corazón. Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad. Envuelto en pañales está, aquel que me viene a salvar. Envuelto en pañales está, aquel que me viene a salvar. Él es tan pequeñín y del mundo es creador. Y Él me hará vencer, aunque de brazos estén. Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey. El pesebre está listo y es mi pobre corazón. Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad. Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey. El pesebre está listo y es mi pobre corazón. Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad. Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad. Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad. Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad. El seminario le desea al pueblo tachirense una ¡Feliz Navidad! Vamos todos a creer que viva la Navidad. Vamos todos a cantar que la natividad. Somos la voz de Dios y tú eres padre. Somos la voz de Navidad.